El Cigarro Cubano el precio fijado por tenedor, lo que convierte al evento en el más fastuoso organizado en la isla desde el triunfo de la revolución en 1959. Los invitados, la mayoría de ellos importadores de cigarros, empresarios, periodistas y fanáticos de Coiba, tuvieron la oportunidad de visitar las plantaciones de vuelta abajo, donde se cosechan las hojas de tabaco. El enrollado de los cigarros se realiza en una gran mansión colonial ubicada en La Habana, donde la gran mayoría de los empleados son mujeres. Una de ellas afirmó que su sueldo era de 15 dólares al mes, cifra que equivale al precio de solo uno de los cigarros Coiba en el extranjero. Gracias. 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 Gracias.